Yo soy Glaris y la super banda Como te quiero mi amor, como te extraño mi bien Mucho tiempo ya pasó y no te puedo olvidar Buscaré un amor, buscaré ilusión Como te quiero mi amor, como te extraño mi bien Mucho tiempo ya pasó y no te puedo olvidar Buscaré un amor, buscaré ilusión No puedo más, no puedo más amarte No puedo más sufrir No puedo más, no puedo más amarte No puedo más sufrir No puedo más sufrir Como te extraño mi amor Los días son tan tristes sin ti Como te quiero mi amor Como te extraño mi bien Mucho tiempo ya pasó y no te puedo olvidar Buscaré un amor, buscaré ilusión No puedo más, no puedo más amarte No puedo más sufrir No puedo más, no puedo más amarte No puedo más sufrir No puedo más sufrir No puedo más amarte No puedo más amarte No puedo más amarte Gracias.